México Noticias es presentado por Surcard El gobierno de Estados Unidos dijo tener en la mira la red de negocios creada por Juan José Esparroboza Moreno, alias El Azul, quien junto a Joaquín, el Chapo Guzmán, lidera el cártel de Sinaloa. La advertencia hecha por el director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro pareció anticipar una ofensiva contra la estructura monetaria de El Azul, por cuya captura Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares. Con esta acción, el Departamento del Tesoro Pono baje el reflector a este padrino del narco mexicano. Las autoridades prohíben a cualquier ciudadano estadounidense de realizar transacciones comerciales o financieras con cualquiera de las entidades vinculadas a El Azul, al igual que congela cualquier bien que el narcotraficante pueda tener en el territorio estadounidense. Continúe con nuestra programación. México Noticias es presentado por Surcard Noticias de la Ciudad 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 de la Ciud